Sare podía sentir el sudor frío salir de cada uno de sus poros, todos sus instintos estaban en alerta y su actitud de hace unos momentos no era más que una memoria, sabía que tan imposible era y si diablo había dado su nombre así como así, entonces debía ser cierto que alguien más se lo había otorgado, pero ¿podría un recién ascendido señor demonio tener la energía suficiente para nombrar a un archidemonio? no valía la pena preguntárselo ahora, solo estaba intentando escapar de la realidad y la mujer a su lado le preguntó ¿a qué le tienes miedo Sare? entre los dos podemos encargarnos de ese sexy demonio, él intentó detenerla pero ella ya estaba abalanzándose contra diablo con su cuchilla negra apuntando al corazón dando un golpe certero, pero diablo no tenía intenciones de esquivarlo desde el inicio, aunque era un gran ataque, para su desgracia él contaba con la habilidad cancelar ataque físico y dándose cuenta ella saltó hacia atrás para seguir con una avalancha de ataques, tratando a diablo como un señor demonio completo con toda la seriedad posible, y sin embargo todos sus esfuerzos eran en vano, él estaba en una realidad completamente diferente en términos de poder y nada de lo que le lanzaran tendría el mínimo efecto, aunque Glenda lo sabía, su objetivo no era precisamente ganar, sino algo más. Sare no fue capaz de abandonarla y se unió al ataque, potenciando sus capacidades físicas y espirituales al máximo y blandiendo la asesina de demonios, una arma única que le había costado una fortuna y que fue incapaz de siquiera rasguñar a diablo, si los ataques físicos no surtían efecto, entonces uno mágico quizás sería efectivo, pidió ayuda a Glenda para preparar un hechizo poderoso, pero no recibió respuesta. En su lugar, diablo le dijo, creo que tu compañera acaba de escapar, y molesto porque Glenda había iniciado la batalla y ahora lo había abandonado, no tuvo otra opción más que seguir luchando con la esperanza de que Grigori regresara para apoyarlo. El punto de que Grigori hubiera salido era precisamente llamar la atención de diablo, y si no lo encontraba en el frente, era seguro que regresaría pronto. Eso pensaba, pero la realidad era diferente. Grigori estaba en un predicamento propio. Mientras corría por el campo de batalla, una gran calamidad lo atacó desde el cielo. La fuerza de mercenarios de Jom, quienes hacían un trabajo excelente repeliendo el ejército de Farmas, estaba al frente. Él no tenía intención de involucrarse más de lo necesario en la guerra de Farmas, solo tenía que enfrentar al demonio. Nunca se imaginó que encontraría un rival igual de formidable con la forma de un lobo gigante en su camino. Ranga, que agitaba su cola mientras corría a través de los cielos, ligero como una pluma, usando su habilidad caminata celestial para pisar el aire mientras avanzaba. Liberaba energía de su cuerpo como nunca antes, lo cual lo llenaba de alegría. Sus patas estaban cubiertas de pelo negro azabache que soltaban una aura dorada que llenaba el cielo. Ya fuera que Ranga lo quisiera o no, la energía salía desde sus cuernos dorados en la cabeza que brillaban como una corona y lo envolvían en un manto de oscuridad y relámpagos. Verdaderamente el rey de los lobos en todo su esplendor. Junto a Grigori, un grupo de guardias imperiales que le pedían sus órdenes. Ninguno de estos guardias eran soldados preparados para el frente, ya que todos habían muerto en la guerra con Tempest. Solo quedaban estos hombres que eran inútiles si alguien no les ordenaba exactamente qué hacer. El general Gastón fue enviado a luchar a la retaguardia, mientras Grigori se preparaba para enfrentar al lobo con el apoyo de los soldados Python y García. Pero Ranga avanzó a una velocidad a la que solamente Grigori pudo apenas reaccionar. Como la bestia que era, Ranga corrió, saltó, mordió y su acometida acumuló baja tras baja del ejército enemigo, sin nadie que pudiera detener su festín. Hasta que por fin se encontró de frente con Grigori. Gopta, Gabil y Soka corrían tratando de darle alcance a Ranga, temiendo que no les quedara nada que hacer después de alcanzarlo. Gopta activó movimiento de sombras en conjunto con 100 de sus jinetes goblin. Mientras que Gabil se elevó por los aires con su 100 hiryu, y Soka regresaba a donde Hakuru para reportar los avances del combate. Y siendo el primero en llegar, Gopta fue testigo de cómo los pocos soldados, con coraje suficiente, apoyaban a Grigori en su batalla con Ranga, que seguía apelando soldados uno encima del otro, intentando no pisarlos hasta la muerte. Grigori ya estaba cubierto de pies a cabeza con heridas, y los soldados restantes se mantenían en silencio en expectativa de lo que habría de sucederles. La victoria era un sueño lejano. Gopta dio la orden a Ranga de detenerse, solo un poco más y ese hombre moriría. De hecho, necesitaba atención médica de urgencia, y aunque Ranga se detuvo, preguntó si de casualidad no creían que ese humano aún tenía ganas de jugar un rato más. Grigori estaba inconsciente, pero aún de pie sosteniendo su lanza, y Ranga lo movió de un lado a otro con su pata, una vista muy penosa que hizo que Gopta y Gabil agradecieran no estar en su lugar. Solo decirle a Ranga que si no se detenía a Arianohara Rimuru fue suficiente para que la tortura terminara, y con ayuda de una poción completa, Grigori se recuperó. Si bien no había pagado un precio irreversible en cuanto a su integridad física, su orgullo fue destruido. Y en los tiempos venideros, solo se hablaría de él como el cruzado con sinofobia, sin saber el origen de su temor. Vamos Grigori, regresa pronto. Pedía a Sare sin saber cuál había sido el destino de su compañero. Para este punto, él ya había racionalizado que Diablo era demasiado demonio para siquiera intentar vencerlo. Mucho más fuerte que Valentine, y que ni siquiera tendría razones para asesinar al arzobispo Reihim. Solo bastaban un par de amenazas suyas y cualquiera se pondría a sus pies. ¿Por qué tengo que lidiar con él? Se preguntaba. Usando toda su fuerza para repeler los ataques de Diablo, ya sabiendas de que su energía se acabaría en poco tiempo, solo pudo resistir de la mejor manera que le era posible, al punto donde Diablo, riéndose, le pedía que al menos le mostrara una o dos habilidades interesantes, mientras se regocijaba con los esfuerzos inútiles del paladín. El una vez llamado genio, no tenía nada que hacer, ni con su habilidad todo terreno, muy similar al usurpador, que le permitía copiar un arte enemigo después de haberlo visto solo una vez. Y es que aunque copiara un arte, para utilizarlo necesitaba las aptitudes adecuadas, que en el caso de Diablo eran muy superiores. Su habilidad favorita era corte espiritual, con la que elevaba sus capacidades físicas al máximo, permitiéndole usar una amplia variedad de artes. Pero Diablo desmantelaba la magia antes de que pudiera usarla, dejándolo solamente con el aura voluntad de batalla para defenderse. Y lo más frustrante es que Diablo ni siquiera se estaba esforzando. Era como comparar a un adulto con un recién nacido. Tanto en magia como en capacidades físicas estaban muy lejos el uno del otro. Solamente en tácticas pensaba que se podía acercar a él. Pero encima de todo, Diablo seguía creciendo en el combate, y rápidamente se adaptaba a todo lo que Sara intentaba. Pronto también sería superado en ese aspecto. Así era, Diablo podía matarlo cuando quisiera, pero no lo había hecho. ¿Por qué? ¿Sería posible que él no haya estado detrás del asesinato de Reihim? Entonces, ¿qué otra cosa podría ser mentira? Fue ahí que aparecieron los siete días para ayudarlo. Sara, hemos venido en tu auxilio. Juntos destruiremos a ese demonio. Entretelo mientras utilizamos nuestra magia. Eran tres de ellos y comenzaron a preparar un hechizo sumamente peligroso. Y es que Sara también sabía que un buen criminal elimina toda evidencia. En este caso, todo aquel que supiera que Diablo no asesinó a Reihim, incluyendo a los periodistas, a quienes Diablo había protegido desde el inicio con el único objetivo de que fueran testigos de todo. Corran, les gritó Sara, pero en ese momento una enorme bola de fuego cubrió todo el lugar. Al mismo tiempo, un proyectil de fuerza pura color blanco penetró en el pecho de Hinata. Reimuru corrió a ayudarla mientras ella comenzaba a escupir sangre, esforzándose por lanzar un hechizo de curación, el cual no logró ejecutar. Si Reimuru no la ayudaba, ella moriría. Rafael notificó que el cuerpo de Hinata era altamente resistente a la magia, desmantelando las partículas y neutralizándola, por lo que la magia curativa normal no funcionaría, tenía que ser una del elemento sagrado. Reimuru no tenía los medios para ayudarla, por lo que le gritó a los paladines que se apuraran en lanzar algo de magia sagrada a ella antes de que fuera tarde, y Arnaut fue el primero en reaccionar, pero no pudieron moverse, algo los bloqueaba, un anillo de luz que los inmovilizó a todos. Dos hombres se teletransportaron delante de Reimuru y de rodillas lo saludaron. Señor demonio Reimuru, es un placer conocerlo. Nosotros somos miembros del clero de los 7 días. Hemos venido aquí a castigar a Hinata Sakaguchi por violar nuestras órdenes. Los 7 días eran ese grupo de personas que Adalman no parecía apreciar mucho. Muy sospechosos pensó, para luego decirles que no se metieran entre él y Hinata, ya que habían arreglado sus problemas, pero ellos debían insistir, dado que había cometido una blasfemia contra su dios Luminus. Comenzando con Reinhardt, a quien se le unieron más paladines, todos pidieron el perdón para Hinata, y hasta acusaron a los 7 días de haberlos engañado, pero ellos respondieron que quien los traicionó fue Reinhardt, que estuvo coludido con Hinata desde el inicio, para que después Garde lo apuñalara por la espalda. En esta situación, Reimuru se enfrentaba a unas personas que acusaban a Hinata y Renardt de traición, mientras no se mostraban hostiles contra él, por lo que no le quedaba claro qué decisión tomar, pero Chisue le había encargado a Hinata. Así que al menos abandonarla a ella estaba fuera de toda cuestión. Les dijo, trataré con ustedes después. Ahora están en mi nación y deben seguir mis leyes mientras estén aquí. Arnaut cura a Hinata. Pero los 7 días respondieron que no podían permitirlo, incluso si se trataba de un señor demonio, nadie le obedecería en ese momento. Fue ahí que Diablo se comunicó con él con transmisión de pensamiento para avisarle que había descubierto a los asesinos de Reinhardt, un grupo llamado El Clero de los Siete Días, de los cuales estaba enfrentando a 3 mientras hablaban, y temía que dejarlos con vida no era una buena opción. A lo que Rimuru le preguntó si tenía evidencia para respaldar su acusación, y vaya que la tenía, todo un grupo de periodistas como testigos. Entonces le dio su autorización para asesinarlos en ese mismo instante. Ahora todo tenía sentido. Si los 7 días estaban detrás de todo el conflicto, pondrían a Hinata frente a Rimuru esperando que se asesinaran mutuamente, o en el peor de los casos, solo tener que darle el golpe de gracia a quien estuviera debilitado después del combate, y la información de su más valioso sirviente le había dado a Rimuru todas las piezas necesarias para resolver el conflicto. Ellos intervinieron el mensaje que le había enviado a Hinata, para después meterse en los planes de Diablo, y ahora, venir a su nación, y además atacar a sus propios aliados. Sabiendo todo eso, no había necesidad de preocuparse por su relación con Luminus, tenía todo el derecho de castigarlos. Rimuru ordenó, Venimaru, Zoe, capturen a esos dos. Si se resisten, usen todos los medios necesarios. Shion, encárgate de garde. Sí, mi señor, respondieron todos aceptando las órdenes de Rimuru. Los 7 días le preguntaron si estaba seguro de sus acciones, sabiendo que significaba declarar la guerra abierta contra la iglesia, pero ellos se habían excedido, y su castigo estaba por llegar. Sin embargo, los 7 días no eran del todo débiles. Creían que podían tomar esa oportunidad de oro, ahora que el señor demonio estaba débil, y la santa estaba al borde de la muerte, para acabar con los dos al mismo tiempo. Y esas palabras sirvieron a que Rimuru se relajara. Al menos ya no estaban poniendo excusas. Todos los paladines los escucharon. Podía hacer lo que quisiera con ellos. Los dos hombres encapuchados y garde se elevaron en el aire antes de que pudieran alcanzarlos y comenzaron a ensamblar un hechizo a gran escala para acabar con todos. Un círculo de magia que atrapó a Rimuru, Sofia, Alvis y a los paladines, tratando de asesinarlos. Flama infernal y corte de hilo demoníaco fueron lanzados por Venimaru y Zoe, pero ese tipo de ataques no podía penetrar la barrera sagrada que habían levantado para protegerse. El ataque de Shion también fue dirigido a la barrera mágica, usando su habilidad resultado garantizado, a lo que Rafael aprovechó la oportunidad para notificar a Rimuru que ese ataque, aun si era por poco, tenía probabilidades de hacerle daño a él también. Los siete guías disiparon la barrera por su cuenta y se posicionaron para lanzar su ataque aniquilador, a lo que Rafael nuevamente avisó, no hay problemas. El círculo mágico ya ha sido analizado. Ellos lanzaron su técnica, ruptura de la trinidad, y con calma Rafael hizo su reporte, relanzando la habilidad definitiva Belzebú. La habilidad devoró el ataque por completo ante los ojos atónitos de todos los presentes, y los de Rimuru mismo que se preguntaba si no había sacrificado la habilidad unos momentos antes, a lo que Rafael le explicó, si fue sacrificada, pero ya se había hecho una copia de respaldo, por lo que no hay problema. Debes avisarme esas cosas, pensó Rimuru. Antes de otro aviso, ataque sagrado principal en camino. ¿Desea activar la defensa absoluta del señor de los juramentos, Uriel? ¿Sí o no? Desintegración de la trinidad era el último y más poderoso ataque para acabar con el señor demonio, y Rimuru aceptaría la sugerencia de Rafael sintiendo que algo no estaba del todo bien. Una capa delgada alrededor de Rimuru fue materializada, y esa pequeña cobertura transparente fue todo lo que se necesitó para inutilizar la desintegración de la trinidad por completo. Eso era. Hasta ese momento nunca había usado defensa absoluta, sino barrera multicapa para defenderse. Así que le preguntó a Rafael, ¿por qué no utilizaste eso contra el ataque de Hinata? Y le respondió que la energía espiritual tenía probabilidades de atravesar la defensa absoluta a veces, así que invocarla no tenía sentido. La magia espiritual era demasiado aleatoria como para predecirla, pero este tipo de ataque sin embargo era leído con facilidad por Rafael. Siguió explicando, el Melt Slash se canceló con Belzebú, pero la depredación estaba activada, de modo que con la información obtenida se habían vuelto mucho más sencillos de analizar y predecir los ataques espirituales. Entonces, ¿había recibido el ataque de Hinata a propósito para analizarlo? Pero Rafael no tomaría riesgos innecesarios, así que muy probablemente Rimuru hubiera sobrevivido al ataque aún sin usar Belzebú, a lo que Rafael respondió que si bien hubiera perdido una gran parte de su energía mágica, su cuerpo se hubiera regenerado con regeneración infinita. ¿Sería entonces que Rafael lo engañó solo para poder analizar esa habilidad y quedársela? A lo que le respondió, negativo, solo existo por el bien de mi amo. En fin, fue una conversación interna que solo tomó un instante del mundo real y que quedaría entre ellos dos. El clero se mantenía estupefacto ante el hecho de que Rimuru simplemente no fue afectado por la desintegración. Ahora Benimaru sostenía en su mano una esfera de fuego negro preguntándoles, ¿creen que podrán sobrevivir de nuevo a esto? Mientras Zoe los vigilaba sin parpadear y Xion bloqueaba su huida diciendo, no pueden escapar ahora montón de basura. Ellos retrocedieron con una mezcla de amenazas y halagos del tipo, si nos haces algo, la furia de Luminus lo reducirá a cenizas. Y ahora que sabemos que no eres un ser malvado, las pláticas con las demás naciones del oeste deberían salir bien. Y su nivel de hipocresía ya tenía harto a Rimuru. Una voz los interrumpió. Parece que te he causado muchos problemas, señor demonio, Rimuru. La voz salía a través de una puerta que se materializó en el aire, dejando ver la figura de una mujer hermosa. Sin duda, el señor demonio Luminus Valentine en persona. El clero temió enseguida la presencia de su señora y se arrodillaron ante ella. En formas, Diablo, casi temblando de la felicidad al escuchar las palabras permiso concedido, soltó una risa malévola. Quería eliminar a estas pestes tan rápido como fuera posible, pero primero fue con los periodistas que se encontraban ilesos, siendo que la barrera de Diablo los había protegido por completo. Nada que estuviera basado en mayículas, ni siquiera la energía espiritual o aspectual podía atravesarla. Ahora, el clero lanzaría un ataque distinto, uno de naturaleza sagrada, esperando acabar con todo en cuestión de segundos, no importaba qué tan poderoso fuera. Si destruían su cuerpo físico, perdería su influencia en el mundo, así que lanzaron una llamarada nuclear, que contra Diablo era inútil. El clero preparado para todo comenzó a lanzar su magia más poderosa, la ruptura de la trinidad, al igual que con los que se aparecieron frente a Rimuru, su mejor ataque que venía seguido de la desintegración de la trinidad, y Diablo por su parte comenzaba a negociar, pero no con los siete días, sino con la prensa. ¿Vieron ese ataque? Creo que es claro que ellos intentaron tomar sus vidas, les dijo, y ni siquiera Zare podía negarlo. Diablo decía la verdad. Pero no se preocupen, yo los protegeré a todos, les aseguró, mientras les mostraba la benevolente sonrisa de un dios. Y ellos le creyeron, pero le preguntaron qué quería a cambio. Por supuesto, nada era gratis en este mundo, y lo que buscaba Diablo no era otra cosa más que hicieran su trabajo como periodistas y llevaran la verdad a todos los rincones del mundo, sobre quién fue el causante de todo y sobre la benevolencia de su señor Rimuru. Y los más de 100 periodistas aceptaron, ya con la habilidad tentación haciendo efecto en sus cuerpos. La traición dejó de ser una opción. De acuerdo, los salvaré a todos. Excepto a ti, le respondió mientras señalaba a Edward, que se preguntaba qué había hecho para merecer su ira. Aunque la respuesta era obvia, había insultado el nombre del señor demonio Rimuru, y eso era un crimen que merecía mil muertes. Aún rogando por su vida mientras lloraba, el corazón de Diablo no vaciló, pidiéndole que siguiera lamentándose por su estupidez hasta que le llegara su hora. Edward le ofreció todo, su lealtad, sus riquezas, el trono, cualquier cosa así le perdonaban la vida. Y fue apenas ahí que Diablo consideró perdonarlo, con el precepto de que el héroe que protegía al antiguo rey Edmaris podía ser una persona digna de ocupar el trono de formas, y por supuesto, Edward aceptaría a tal hombre honorable como su sucesor, algo que finalmente le trajo satisfacción a Diablo, el nacimiento del rey héroe, la noticia del siglo. Los siete días amenazaron a Diablo, preguntando si estaba listo para ser purificado, pero Diablo les devolvió la pregunta, ¿listo para qué exactamente? No me hagan reír basuras, probarán miedo y desesperación iguales a las que sentí al haberme avergonzado frente a mi señor múltiples veces. Disfruten la sensación de impotencia en un mundo derrumbándose, momento de desesperación. Este era el poder de Diablo, tomando ventaja de mundo de tentación, le permitía materializar un mundo para su víctima y ejercer control absoluto sobre él, incluso decidir quién vivía y quién moría con ayuda de torcer la verdad. Podía intercambiar ese mundo creado por él con el mundo real. Todo lo que creara se volvería realidad. Lo injusto de esta habilidad llegaba a niveles inhumanos. Escapar era posible con pura fuerza de voluntad y un cuerpo bien entrenado. Eso sí era superior a la de Diablo, pero pocas personas en la existencia podían presumir algo así, y claro, la magia de los siete días comenzó a desaparecer. Disfruten también, reflexionando en su estupidez en las profundidades del infierno. Fin del mundo, el golpe final donde Diablo simplemente desvanece el mundo que había creado con todo dentro de él, para así cumplir su promesa en el campo de batalla. En Tempest, la llegada de Lúminos fue sorpresiva, pero no venía sola. Junto a ella, el pseudo señor demonio Valentine, y los tres clérigos palidecieron ante su presencia. Su voluntad de luchar desapareció instantáneamente. Luis se puso al frente para dar la orden, retrocedan todos. La presencia que ven aquí es nuestro dios, la señorita Lúminos. A lo que todos los paladines se arrodillaron. Para Rimuru, que un señor demonio actuara como un dios era raro como poco, pero era una buena forma de mantener su posición. Lúminos se acercó a Hinata, recordándole su consejo de no hacer nada imprudente, para luego lanzar su habilidad Resurrección. Y el milagro maravilló a Rimuru al ver que la herida en el pecho de Hinata había sanado por completo, pero le sorprendió más que un señor demonio pudiera usar energía sagrada. Rafael, que lo había observado, concluyó que se debía a un uso eficiente de las partículas espirituales, y descubrió la forma de hacerlo. Pero sería analizado más tarde. Hinata despertó y llamó a Sensei a Rimuru, confundiéndolo momentáneamente con Chizue. Pero pronto recordó la situación y le pidió que la soltara. La cruación no había reparado su ropa, por lo que donde antes había una herida, ahora se podía ver parte de su pecho, y ella no quería revelar su cuerpo de esa manera. Irónicamente parecía más molesta por eso que por todo lo que había pasado hasta ese momento. Le dijo a Rimuru que no tenía nada de tacto, y que si bien ella podía ser distraída en algunos aspectos, esa falta de tacto seguro le había costado a Rimuru no tener citas en su vida, lo cual era cierto. Una apuñalada directo al corazón. Hinata usó su magia para sanar a Renard, ya que a Lúminus no le interesaba nadie más que ella. Y el hecho de que la sanara era suficiente para que los paladines le dieran toda su confianza. Lúminus volteó a ver a los siete días y dijo, ahora qué excusa intentarán dar por esto. En ese momento Diablo le notificó a Rimuru que su trabajo había terminado, y con eso solo faltaba ver qué haría Lúminus con el resto de los clérigos. Pero su sentencia fue rápida y sin mucho que opinar al respecto. Los sentencio a todos ustedes a la muerte, y seré yo misma quien los guíe al más allá. Ellos rogaron por sus vidas, pero solo brevemente, ya que Lúminus no tenía intención de escucharlos. Bendición de la muerte, dijo mientras abría sus brazos y una mano invisible envolvió a los clérigos invirtiendo la vida en muerte, acabando con ellos al instante. En breve, Rimuru guió a Lúminus y compañía hasta la ciudad, donde los esperaba a Veldora, con quien se disculpó ya que no había sido necesaria su intervención. Él rápidamente dijo, te recuerdo, eres el señor demonio Lúminus, el vampiro cuyo castillo hice polvo. Qué bueno que recordé, hubiera estado pensando en eso todo el día. La punta de la espada de Lúminus se posó sobre su garganta. Las palabras de Veldora delante de los paladines habían probado frente a todo el mundo que el dios Lúminus era un señor demonio. Hinata ya lo sabía, no se inmutó, pero los paladines solo pudieron permanecer en silencio, y entre todos tuvieron que ayudar a detener a Lúminus que quería acabar con Veldora en ese mismo instante. Esta maldita lagartija siempre metiéndose conmigo gritaba, pero esa es una historia para otro día. En lo profundo del claustro interior, Grant, el sacerdote del domingo, esperaba el regreso de sus camaradas. Arce les había pedido apoyo, ya que la muerte de Hinata no pudo ser llevada a cabo como estaba planeado, a lo que Dina y Vina partieron en su ayuda. Grant llevaba varios cientos de años sirviendo a Lúminus, acabando con cualquiera que fuera demasiado talentoso y por lo tanto peligroso, antes de que se convirtiera en un problema, y los demás clérigos lo obedecían. Arce disfrazado como Garde, debía asegurarse de la muerte de Hinata, pero los problemas siguieron acumulándose. El demonio de Farmas probó ser más poderoso de lo esperado, y Saus, acompañado de Melis y Talum, decidieron intervenir. Si mataban a todos los elementos problemáticos en Tempest, podrían ganar la confianza de Reimuru y manipular la situación. Si acababan con Diablo en Farmas, la carencia de testigos les permitiría continuar con sus planes, y si Reimuru no cooperaba, se pondría en guerra abierta contra Lúminus Valentine. Todo estaba perfectamente planeado por Grant. Todo excepto una cosa, la irracional, injusta Fuerza de Diablo, que repelió su ataque sin esfuerzo alguno y confirmó a Reimuru quienes eran los culpables detrás de todo, arruinando su plan. Y ahora Nicolaus encaraba a Grant, al haber descubierto que ellos modificaron el mensaje que Reimuru había enviado para provocar un conflicto entre él y Hinata, y el cardenal no permitiría que nadie amenazara la vida de su señora Hinata. Lanzó desintegración contra Grant y éste se desvaneció. Pero dentro de un cuarto cálido yacía Granbel Rosso, maldiciendo al cardenal. Este hombre era quien había trabajado como Grant, el sacerdote del domingo y líder de los siete días durante siglos, capaz de enviar su propio poder e imagen espiritual en el cuerpo de otras personas para controlarlos. Para él, la experiencia de hoy había sido reveladora. Si hubiera sido su cuerpo real, hubiera muerto sin remedio, y al abrir sus ojos pudo ver a Glenda frente a él. Absolutamente todos sus planes habían salido mal. No había nada que rescatar de ese gran fiasco. Era esa la incontrovertible verdad. Edward abdicó al trono en favor de Jom, y los siete días no existían más. Además, Maribel Rosso hizo una predicción. Esa ciudad es muy peligrosa. No por el ataque de los ángeles. Ese señor demonio planea dominar el mundo con políticas económicas, y si eso era verdad, tenían que detenerlo. Por lo roso, y en el nombre de Maribel, la codiciosa. Y aunque no era como habían esperado, la relación entre Tempest y la Santa Iglesia había sido sanada, comenzando con un tratado de no agresión. El único problema era Veldora, quien era el objeto de odio de Luminous. Pero siendo un dragón verdadero, Rimuru estaba dispuesto a dejar todos los temas sobre él fuera de las políticas de su nación. Siendo que si Luminous tomaba represalias contra Veldora, no impactaría su relación como naciones. Además, con la habilidad definitiva, dragón de la tormenta, Veldora, era prácticamente inmortal. No había ningún problema. Y si bien Rimuru estaba vendiendo a su amigo por el bien de sus relaciones políticas, no había mucho más que hacer al respecto. Y desde ese día, Tempest fue aceptado por las naciones de Occidente. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar un más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Yura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.